A continuación, un programa para la gente que piensa diferente. Aquí comienza Mentes Diversas, con Claudia Carrión y Camila Castro. Un gran saludo para todos y bienvenidos a Mentes Diversas. Soy Claudia Carrión y junto con mi compañera Camila Castro, estaremos explorando con ustedes diferentes realidades, formas de pensar y de actuar, para comprender un poco mejor la diversidad que nos presenta el mundo de hoy. Hola a todos, soy Camila Castro y les doy nuevamente la bienvenida a Mentes Diversas, un espacio para gente que piensa diferente. Aquí en Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central. Bueno, para hoy traemos un tema muy interesante que a muchos les apasiona y que implica pensar diferente. Vamos a hablar de los mochileros y el turismo mochilero. Como ya lo mencionaba Claudia, este tema es muy interesante porque se trata de viajar y la experiencia del viaje que implica cambiar la rutina, explorar nuevas cosas de crecer a través de nuevas experiencias. Y para hablar de los mochileros y de esta forma de viajar, vamos a tener unos invitados muy especiales, unos expertos en el tema que nos van a hablar sobre el fenómeno mochilero como movimiento cultural, cómo es ser mochilero y hacer de esto un estilo de vida, además de ganar dinero viajando, que es muy importante, y algo que también es muy importante y es cómo hacer turismo mochilero por Colombia. Así que quédese en sintonía con Mentes Diversas, un programa para gente que piensa diferente, aquí en Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Mentes Diversas En la Universidad Central somos responsables con los animales. Si tienes una mascota sabrás la importancia de su cuidado y su amor, por eso no olvides sus vacunas y llevarlo regularmente al veterinario para desparasitarlo. Si es un perro, no olvides sacarlo a pasear al menos tres veces al día, y cuando lo hagas siempre recoge sus desechos. Las mascotas no son juguetes, son seres vivos. Cuídalas y ámalas. Un programa para la gente que piensa diferente. Mentes Diversas, en Sintopía Radio. Para iniciar nuestro recorrido por el mundo mochilero, vamos a conversar un poco sobre qué es ser mochilero, si se pueden considerar como una subcultura o si es una moda impuesta por la generación milenial. Y para esto hemos invitado a Ricardo Forero, sociólogo de la Universidad Nacional, investigador y profesor de la Universidad Nacional y la Universidad Rosario. Ricardo, bienvenido a Sintopía Radio, Mentes Diversas. Muchísimas gracias, Claudia y Camila, por invitarme a este programa. Ricardo, hay muchas opciones e ideas sobre lo que puede ser un mochilero. Cuéntenos desde su perspectiva, ¿qué es ser mochilero? Bueno, ser mochilero es un subgrupo de turismo que primordialmente tiene como característica que autoorganiza su viaje, tiene un presupuesto viaje para realizarlo y tiene una prolongación aproximadamente entre uno a tres meses. Esa es, digamos, como la visión general. Hay otros, digamos, como indicadores, por así decirlo, en términos de ser mochilero. Uno de ellos puede ser que tiene mayor contacto de la población, otro que no hace uso de la infraestructura turística comercial del país y que realmente usa los escenarios de turismo alternativo que se dan dentro de los espacios que visita. Bueno, en la literatura y en diferentes textos históricos se consigna o se cree que el viaje es una oportunidad de crecer, de cambiar, de dar un paso, es un ritual, ¿en estos tiempos modernos se consideraría igual o es como una moda milenial? Realmente sigue teniendo un significado de ritual muy fuerte, un ritual de paso. El término de mochilero empieza a masificarse como turismo de masas primordialmente en la década de los sesentas, pero tenemos significaciones históricas mucho más amplias, por ejemplo, el turismo con fines religiosos. La travesía, por ejemplo, del paseo de San Fermín, que se da en España, que es muy famoso, que toma aproximadamente tres meses, tiene ese carácter. Y en Europa, digamos, hay una serie de travesías que compendian ese tipo de situaciones. Entonces, sigue teniendo un fenómeno de rituales de paso, primordialmente porque el tema de los mochileros se usa mucho en los jóvenes, usualmente en etapas universitarias. Y ahí hay una significación de ritual de paso, ya sea que signifique que están terminando una carrera universitaria o primordialmente para sectores jóvenes de clases medias que está vinculado a procesos de transformación personal o que está muy ligado a procesos educativos. Bueno, Ricardo, precisamente hablando de estas características, cuéntanos, ¿qué características tienen los mochileros? Bueno, los mochileros como tal, como lo hemos analizado, son aquellos subgrupos turísticos que tienen, como escenario general, autorcanizan sus viajes, tienen presupuestos bajos, no usan infraestructuras turísticas masificadas de carácter comercial y que pueden, resuelven sus problemas de manera individual. Esto, digamos, hay una connotación dentro del grupo de mochileros frente a lo que es un turista. Porque hay un, este grupo, este subgrupo turístico, tiene unos rituales y tiene, digamos, como una serie de identidades que se oponen a la visión del turista, a la visión del turismo comercial como tal. Entonces, se oponen, usan escenarios o usan infraestructuras más ligadas a la contracultura, por ejemplo. Entonces, uno lo ve en otros países, buscan escenarios que no tengan el turismo masificado. Entonces, prefieren, por ejemplo, en vez de ir a una ciudad muy turística, Barcelona, prefieren irse a pueblos alejados de ese turismo para tener un mejor contacto con la población local. Ahora nos encontramos en una era digital y tecnológica en la cual podemos conocer la cultura desde la comodidad de nuestro hogar, sentados viendo una pantalla, pero eso también hace que la gente se motive a viajar, que le guste, que quiera conocer. Entonces, nos gustaría preguntarle de qué manera la globalización y el uso de las nuevas tecnologías inciden en el viaje mochilero. Pues, de muchas formas, realmente el proceso de globalización y de las nuevas tecnologías ha modificado y transformado el proceso de mochilero como se conocía antes. Primordialmente por varias cosas. Por un lado, la globalización ha hecho que los diversos medios de comunicación, de transporte, primordialmente, se hayan masificado y hayan legado a unas grandes masas. Un ejemplo significativo son las aerolíneas de bajo costo. Son aproximadamente, entran con mucha fuerza en la década de los 90. Viajes que se consideraban solamente para una élite o para un grupo reducido, ya se pueden masificar. Entonces, pensar en viajes a Asia o África o a diversos continentes son más accesibles. Eso es producto de la globalización, porque una transformación muy fuerte en términos legislativos, en términos económicos, que dio la posibilidad a que los mochileros accedieran a eso. Si uno pregunta a los mochileros de los 60, ¿qué hacían? No, vámonos a la sierra, vámonos al Tucumayo. Yo sí, sí, era el hippie, que digamos, el escenario del mochilero era más un contexto nacional o regional muy local. En el escenario de globalización ya es el mundo en donde se expanden esos escenarios porque hay la posibilidad. Eso, digamos, eso es un cambio brutal. Porque el escenario de los mochileros se vuelve un turismo de masas. O sea, es un turismo alternativo, pero ya es masificado. Entonces, cuando tú accedes a eso, ves que hay esos lugares, están habitados por 30 o 40 personas de distintos lugares del mundo, que tanto llegan como uno tiene la posibilidad de visitarlos. Eso es producto de la globalización. También bajo un fenómeno también muy fuerte y es la posibilidad de ir a diversos países sin visa. Ya no hay trabas de fronteras. Puedes visitar, por ejemplo, Colombia tiene la posibilidad aproximadamente de visitar 50 países sin visa. Eso es, en el contexto de los mochileros, da una accesibilidad muy fuerte a esos contextos. El otro componente es el tema de las nuevas tecnologías. Y es que el escenario del turismo masificado, del turismo alternativo, también se vuelve un turismo de carácter comercial. Tiene toda una infraestructura comercial. O sea, el mochilero cree que está por fuera de las ondas del mercado, pero realmente ese mismo nicho se ha vuelto un escenario de mercado. Les voy a dar un ejemplo que está ligado al tema de las nuevas aplicaciones. Lonely Planet, que es la más famosa guía de turismo a nivel mundial, nació como una cartilla para mochileros. Fue hecha por mochileros en la década de los 70. Ahora se volvió un escenario de aplicaciones digitales en donde tú puedes ver trayectos, comentarios de viajeros. Las recomendaciones. Argumentaciones, rutas, costos. Hay, digamos, una serie de aplicaciones. Y también hay toda una serie de plataformas específicas a las cuales los mochileros pueden acceder para planear sus viajes. Hoteles, viajes, aerolíneas. Toda una serie de escenarios dan eso. Eso también tiene que ver mucho con el impacto económico que ese turismo de masas está teniendo, que lo miraremos más adelante para poderlo profundizar. Bueno, nos encontramos dialogando con el sociólogo docente universitario Ricardo Forero. Y a propósito de la enseñanza y el aprendizaje, los mochileros tienen una visión subjetiva que liga el viaje con el aprendizaje y la educación. Es más, es una de las principales motivaciones para emprender un viaje mochilero. Es la educativa. Respecto a esto, Ricardo, ¿usted considera que desarrollan las habilidades sociales o se generan aprendizajes viajando? Totalmente, deberíamos tener universidades en donde los muchachos los lleváramos de viaje y no los encerráramos en un aula de clases. Es más, que tuviéramos las clases afuera, viajando. Viajar es un proceso de conocimiento, de conocimiento y de autoconocimiento. Las dos cosas se dan a la vez. Uno se conoce, se reconoce y reconoce nuestros lugares. El famoso filósofo Francis Bacon señalaba que el viaje es una travesía de conocimiento. Eso es un viaje. Hay diversos pedagogos, por ejemplo, actualmente, que están vinculando el tema de viajar con el tema de las formas de aprendizaje. ¿Cómo podemos generar escenarios de aprendizaje dentro del viaje? Si quisiéramos, por ejemplo, reconocer la historia de Colombia, pues maravilloso reconocer Boyacá y conocer los procesos. Claro, debería ser, digamos, un escenario específico de educación y de conocimiento. Lo que pasa es que no son procesos de educación formal. Y hay que reconocer primero que la educación formal es una forma de educación, pero no es la única, ni la más fuerte, ni la más fecunda, desafortunadamente. Eso hace que podamos tener escenarios en donde los viajes nos contribuyan como proceso educativo. Claro, además, ¿qué es que le nace a la persona? Si tú vas a viajar a otro país, te nace el aprender la lengua, te nace conocer su identidad, su cultura. Y en ese sentido, nos gustaría preguntar, ¿cómo contribuyen los mochileros a la masificación de la cultura desde sus viajes y desde lo que traen o comparten con los demás? Bueno, uno lo podría ver desde varias ópticas. Primordialmente, una de lugares de recepción y el otro como proceso propiamente de los mochileros. Les voy a dar un ejemplo significativo. Justamente en la década de los 60s y los 70s, los procesos de expansión de los mochileros, primordialmente europeos y norteamericanos, llegaron a zonas que eran muy locales y poco conocidas del país. Un ejemplo, San Agustín. Tú vas a San Agustín y encuentras gente ingleses, alemanes, que llevan 40 años en esos lugares, que se enamoraron de esas zonas y empezaron a vincularse con el proceso del mochileros. Es el típico dueño del hostal que se enamoró del lugar. Eso todo les pasa. Y se quedó, y quedó, bueno, amoradísimo, y este es el lugar. Ahí hay un proceso de reconocimiento, porque esos procesos locales empezaron a ver extranjeros personas de otros lugares de procedencia que jamás conocían. Y empiezan a darse una simbiosis cultural, ¿no? Es el típico, ¿no? Es que el gringo vive allá. Y empieza a darse todo un proceso de reconocimiento de las diversas culturas que están llegando. Hay un impacto en lo local, un impacto en lo local en términos culturales, también de aprendizaje, de nuevas costumbres, de nuevos valores. Son esos nuevos recién llegados que están ahí y que se reconocen. Tipo, por ejemplo, Taganga, que fue un lugar muy conocido en los 60s y los 70s por esa llegada. Y una mistura, digamos, de diversas culturas en esos lugares. Eso tiene sus más y sus menos en términos de los procesos de turismo y de masificación. ¿Por qué? Porque esos procesos culturales también, cuando empiezan a estar en las redes del turismo de masas, pues también hay un reconocimiento de la cultura, de la historia, de la gastronomía, que es parte de los viajes. Pero el lado negativo del turismo es que empieza a haber la rumba, la droga, la prostitución. Es decir, digamos, los procesos de turismo también tienen un impacto. A veces la gente reconoce en los escenarios locales lo importante que ha sido el turismo en términos culturales y económicos. Pero también empieza a haber dificultades en términos cuando se masifica muchísimo. Les voy a dar un ejemplo terrible para nosotros. Villa de Leida. Entonces empieza a haber la congestión de tráfico, la subida, por ejemplo, del valor de la tierra. Entonces empieza a desplazarse la gente. Sí, porque empieza a haber un turismo de masas ligado al mochilero también. El mochilero fue el primero que empezó a conocer esos lugares. Pero cuando empieza a masificarse, empieza a haber unos desplazamientos por parte de la población que vivía ahí, porque la tierra empieza a subir, los arriendos empiezan a subir, los productos empiezan a subir y empieza a haber una tensión muy fuerte entre los procesos locales. Bueno, Ricardo, para finalizar, hablemos un poco de usted. ¿Usted ha hecho turismo mochilero? Claro, claro. Pero por supuesto. Cuéntanos un poco. Eso me suena a ser ya bitácora. Cuando yo era joven. Sí. Yo amo ser mochilero. A mí me encanta viajar. Yo creo que el dinero mejor invertido en la vida. Es el dinero que uno gasta viajando. Es el dinero que uno gasta viajando. Tengo, digamos, como dos escenarios específicos. Uno de los más bonitos fue un viaje mochilero que hice por Europa, por España, Francia y sobre todo Italia. Entonces, es mochiliar. Ahí, digamos, aprenden lo importante que es para los escenarios de juventud. No me pregunten cuándo lo hice. Lo hice un par de años atrás. A mucho. A mucho bajo nivel, yo creo. Y fue una experiencia supremamente enriquecedora. Supremamente enriquecedora con todo. Con todo. O sea, digamos, ir a los grandes museos como el Uffizi en Venecia. Quedarme en el piso en una estación de tren de Roma, por ejemplo. Pues mochileando cuatro de la mañana. Obviamente salir corriendo a ver el Vaticano. Entonces hizo mochilero hippie, que llaman. Bastante hippie, realmente. No, claro, claro. El mochileo. Hice, digamos, yo hice el curso. Yo hice el curso desde abajo. Fue avanzando. Fue avanzando. Fue avanzando. Fue avanzando completamente. Y es una experiencia que como ritual de paso y como experiencia de vida es absolutamente gratificante. Son cosas que jamás se te olvidan en tu experiencia vital, digamos, como escenario. Y, pues, recuerda muchísimas cosas. Y después, pues, veas por Sudamérica y demás. Mochileadas también. Otros, digamos, en otros contextos. Pero siempre con ese amor por conocer nuevas culturas y tener nuevas aventuras. Bueno, y si le dijéramos que puede coger una mochila ya y se va para donde usted quiera. ¿A dónde iría a mochilear ahora? Sin duda alguna. Mira, yo pensé que me lo iban a financiar. Yo ya iba a decir. Regálen para. Ya, regálenme. Bueno, pero que queda aquí entre nos, entre ustedes y los oyentes. Estoy planeando uno para el sudeste asiático. Que es, digamos, toda la zona. Justamente pueden ver aplicaciones, pueden ver páginas recomendando. Todo el sudeste asiático, lo que es Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia. Es absolutamente fascinante. Nos sale caro el transporte, pero en términos de toda la infraestructura, comida, dormida, es bastante económico. La gente que estaba allá me ha contado que la gente es absolutamente maravillosa y hay muchísimas cosas por conocer. No es un viaje tan caro. Pues teniendo en cuenta que un viaje a Cartagena sale mucho más caro que ir a cualquier destino. O sea, ya se nos volvió. Porque es un problema el turismo de masas, ¿no? Ese turismo de masas hace que nos desplacemos a otros lugares, pues puede ser un escenario específico. Si me regalan los tiquetes, yo con gusto lo voy a hacer. Este fue Ricardo Forero, sociólogo docente de la Universidad Nacional y de la Universidad del Rosario. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en Mentes Diversas. Claudia, un placer. Camila, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ricardo, recuérdale a nuestros oyentes tus redes sociales. Ah, perfecto. Por Twitter, arroba Ricardo Forero. Ahí me encuentran perfectamente. Y si quieren algún tipo de información o documentación acerca de mochileros, escritos y demás, ricardoforero.gmail.com Estamos en Mentes Diversas, un programa para gente que piensa diferente. Hoy hablando sobre los mochileros y el turismo mochilero. Nos acaba de acompañar el sociólogo Ricardo Forero, quien nos comentó sobre el fenómeno mochilero, considerado como una opción cultural. Así es, Camila. Además, todo lo que implica el viaje en términos de aprendizaje, y a propósito de esto, de viajar y de la experiencia de viaje, he preparado una pequeña nota sobre las cosas que no le pueden faltar a ningún mochilero en su maleta, para que todos nuestros oyentes, que ya se van entusiasmando un poco con el tema, empiecen a preparar su maleta. Vamos entonces con la nota sobre las cosas que no le pueden faltar en la maleta a todo mochilero. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con un invitado increíble. Les voy adelantando que es experto recorriendo el mundo al estilo mochilero. Disfruten de la nota y quédense en sintonía con Mentes Diversas. Para salir al mundo como mochilero, es importante emprender la aventura llevando solo lo necesario. Hay que tener en cuenta que la mochila es algo que se tiene que acarrear todos los días y durante bastantes horas. Por esta razón, les traigo 5 recomendaciones básicas que no pueden faltar en su maleta. 1. El sleeping bag o bolsa de dormir. Es un elemento que podrá salvarnos de malos ratos, sobre todo si hay que acampar, dormir en sitios inesperados o simplemente para evitar pasar frío. 2. El portadocumentos o cangur. Tener a la mano y bien resguardados los documentos y el dinero es muy importante durante el viaje. En el mercado existen diferentes alternativas en bolsos y canguros que permiten guardar de manera discreta y segura las pertenencias más importantes. 3. Botiquín. Fundamental en cualquier tipo de viaje. Un botiquín básico de viaje debe llevar antihestamínicos, analgésicos, protector solar y repelente, entre otras cosas. Y puede variar dependiendo del destino al que se viaje y las condiciones de este. 4. Cargador universal. Si la idea es moverse por distintos países, el cargador universal es un elemento indispensable para mantener cargados los dispositivos electrónicos de forma segura, evitando daños en los aparatos o posibles cortocircuitos. 5. Entretenimiento. Finalmente, es muy importante considerar los elementos de entretenimiento para todos aquellos momentos de largas esperas, cansancio o pausa en la agitada agenda de tu viaje. Por lo tanto, es importante llevar un buen libro, preparar una playlist, tener algún juego de mesa como cartas o llevar lápiz y papel para tener un diario de viaje. Un programa para la gente que piensa diferente. Mentes diversas en Sintopía Radio. 1.837 Conexión 1.843 Mensaje 1.906 Le saludo a usted que me oye Información 1.930 Son los asesinos más Sanrita, mira lo que te trae Acercamiento 1.970 Telecomunicación 1.980 Intercambio masivo La evolución de la comunicación ha formado vínculos para unir al mundo Comunicación Comunicación distancia cero Mentes diversas Estamos en Mentes diversas de Sintopía Radio, hoy explorando el mundo de los mochileros. Y bueno, como les veníamos diciendo, en el bloque anterior tenemos a un invitado muy pero muy especial, un mochilero al que muchos reconocen y que siguen en redes sociales, además lo han visto en televisión y hasta tiene serie en Netflix. A ver Camila, denos más pistas. Bueno, él es un paisaventurero, Claudia, autor del libro Viajando sin papel higiénico, publicado en el 2011. Además de todo, es youtuber y bloguero de viajes más visitado en Colombia. Conocido también en los medios por haber participado en el desafío en los años 2011 y 2015. ¿Cómo va la adivinanza, Claudia? ¿Sí o no? Vamos a ver, pues, bueno, yo les voy a decir quién es. Sin más preámbulos, tenemos en entrevista exclusiva para Mentes Diversas a Daniel Tirado, que nos hablará sobre qué es ser mochilero y cómo es su estilo de vida. Hola muchachos, mi nombre es Daniel Tirado, soy bloguero y youtuber de viajes. Empecé como mochilero a los 19 años y desde ahí llevo 15 años viajando y generando dinero en internet con algo que está muy de moda. Hay una obra que se llama nómada digital. Un nómada digital es cualquier persona que su vida está siempre de viaje, pero va trabajando con un computador. Hoy en día, pues, gracias a las herramientas del internet, ya cualquier persona lo único que necesita es un computador, una red Wi-Fi y puede generar dinero por internet. Entonces, viajo, genero dinero y lo que hago de eso es viajar y tratar de ser lo que siempre he dicho es un millonario de experiencias. Entonces, yo tengo como las comunidades ahí que es viajandosinpapelhigénico.com, dineroensandales.com y tratar de inspirar a las personas desde mi ejemplo a que tengan ellos como que logren todo lo que yo tengo también para sus vidas. Hola Daniel, bienvenido a Mentes Diversas en Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Daniel, bienvenido a nuestro programa y gracias por acompañarnos y aceptar la invitación de hoy. Para empezar, quisiéramos que nos contara desde su experiencia en los viajes que ha realizado qué es ser mochilero. Un mochilero es muy diferente a lo que tiene la gente del término mochilero. Muchas personas todavía se quedaron con el término mochilero como el hippie fumando marihuana por allá perdido en el monte con pulgas. Y la verdad que un mochilero no es eso, un mochilero es un viajero independiente que a diferencia del turista típico de toda la vida, que a una agencia de viajes le ponen toda la mano, el mochilero es un viajero independiente que él mismo va haciendo su ruta por el mundo y se mete un poquito más como en la parte cultural. Yo digo que un mochilero no importa si se queda en un hotel, no importa si en vez de viajar con la maleta backpack tienes una maleta de rueditas. Eso es lo de menos si es un mochilero. Si es un viaje independiente que él mismo va haciendo su ruta por el mundo, tiene ese contacto local con la gente y cultural y se preocupa por eso, para mí es un mochilero. Muchas personas viajan por diferentes razones, como por ejemplo, vivir una aventura, descansar, escapar de la rutina, pero pocas lo convierten en su forma de vida. Cuéntenos Daniel, ¿cuáles fueron sus motivaciones para volverse mochilero? Yo creo mucho en la fuerza de la atracción, los católicos lo llamarán a la pendejada, y siempre de pequeñito yo sabía que iba a ser viajero, mi abuelito tenía una colección de monedas de todo el mundo, y él a mí me la regaló, y yo miré estas moneditas desde, tendría seis años, siete años, y yo decía, yo quiero ser viajero. La gente se reía de mí cuando yo decía eso, pero la cosa es que yo no tenía tan en la mente que cuando uno tiene algo como así, va mandándose de mi ría al universo, y se le van llegando como las oportunidades para hacerlo. Salgo del colegio, cojo la mochila, y a veces que empiezo a viajar, y que me doy cuenta que no es tan costoso viajar cuando se viaja de mochilero, que por allá en el 2011, cuando no, 2008 que empecé yo, pues no era un término como tan de moda, los hostales, y todas esas cosas que ahora no había tanto viajero, el colombiano era muy turista, a diferencia pronto del argentino que viene, que es más como europeo, eran más viajeros, de verdad, el colombiano era más turista, de Cartagena, Santa Marta, como que repitiendo siempre lo mismo, pues no era tan mochilero, entonces como que así empieza como lo mío. Daniel, para muchos colombianos su sueño o meta de vida es irse y radicarse en otro país, de todo lo que han dado, ¿sería capaz de dejar su país y establecerse en otro? No, nunca, nunca dejaría Colombia, por eso es que por más que viaje ya 16 años, casi 100 países recorridos, siempre en regreso acá. Viví en Australia, viví en Japón, se supone que es la mejor calidad de vida, Japón un país que no pasa nada, no hay problemas, pero también cuando todo es tan perfecto se pierde como esa chispa de la vida, entonces yo me aburro en esos lugares, amo Colombia, acá tenemos fruta, acá tenemos agua, acá tenemos paisajes bonitos, tenemos playas, tenemos montañas, la gente es querida, sí hay muchos problemas, pero hay felicidad, y eso es como lo más importante, cuando hay felicidad y sueños, siempre a ver como buena calidad de vida, entonces nunca en la vida sería imposible que yo viviera en otro país. Lo que yo hago es ser un camaleón cultural, sí viajar mucho, pero más bien coger ese conocimiento del mundo y traerlo e inspirar a las personas que tal vez por ahora no tienen la posibilidad de viajar, porque cuando uno viaja, de esta manera como mochilero, viajero independiente, mejor llamémoslo así, es mucho lo que aprende. Una cosa es leer un libro, sí, no sé, sobre Japón y su historia, otra cosa es estar allá, ver las geishas, convivir con ellos, ver su sistema de creencias, entonces uno aprende mucho y todos esos valores de las distintas religiones, de las comidas, de las personas, de las comunidades, todo eso te va creciendo como persona y lo que yo hago es coberto ese conocimiento, volver y ahí sí compartirlo con el mundo. Qué bueno que toca ese tema, porque pensamos aquí en el programa que viajar supone una experiencia holística en la que antes, durante y después las personas aprenden, se preparan, ponen en práctica diferentes habilidades, especialmente cuando se viaja como mochilero. Para usted, desde su experiencia, ¿qué se aprende viajando, de qué forma y qué habilidades se desarrollan? La primera es ¿qué se aprende? ¿Qué se aprende? Uf, cada país te enseña algo, entonces, por ejemplo, vas a Japón y no sé, me tocó un día que fue un mercado y que no habían vendedores, la gente cogía las frutas, las pesaba ellos mismos y lo pagaban en el alcance y entonces como todo eso te enseña algo, te deja como cositas. De ahí me voy para India, uno ve tanta pobreza, pero la gente feliz y te deja otra cosita. Entonces como que cada país se va dejando algo. Y habilidades que se iban a viajar son muchas porque creo que todo el mundo, incluso antes de empezar la universidad, recién saliendo del colegio, debería mínimo hacer un viaje, aunque sea de seis meses por el mundo. Porque te vas a despertar un poquito, los que son muy mimados, muy caseros, les va a servir demasiado, les ayuda a quitar miedos, les ayuda a ser más sociables, les ayuda a muchas cosas que cuando uno tiene todo aquí tan perfecto es duro crecer como persona. Cuando yo empiezo mis viajes, yo era DJ de música electrónica, fui muy rumbero, y uno sí pasa bueno en esos momentos, pues llega el domingo con un guayabo y uno se pregunta, ¿esto es la vida? Entonces de uno de esos guayabos de domingo 2 de la tarde yo decía, necesito un cambio. Pero es duro cambiar cuando uno está rodeado de todos los elementos que no te dejan cambiar, porque los amigos son los mismos, todo es como que igual. Y eso cuando yo decía, este es el momento para viajar, y al viajar fue que crecí, al viajar fue que maduré. Y yo sé que el Daniel que llegó de mi primer viaje de seis meses era otra persona, solo con seis meses. Entonces eso es lo que muchos estudiantes en el colegio no saben ni siquiera que van a estudiar. Y yo les digo, ¿y por qué no salen a encontrarse ustedes mismos primero? Y ahí sí de pronto saber que van a estudiar. Pero empiezan a estudiar carreras porque les toca, porque no saben qué van a hacer, en vez de primero conocerse, y ahí sí empezar a estudiar. Esa platica que van a invertir en el viaje es la mejor inversión que van a poder hacer en todas sus vías. Y así no van a haber problemas de cambios, de carreras, de pronto viajando van a conocer alguna idea de emprendimiento de otro país para abrirla aquí en su país. Entonces es mucho lo que voy a aprender. Bueno, aprovechando este diálogo con Daniel Tirado, bloguero experto en viajes, que se apoya en las nuevas tecnologías de la comunicación para documentar su experiencia, ¿qué nos podría decir sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías para tener una mejor experiencia de viaje? Es que para cada parte de un viaje ya hay muchas cosas. Antes la búsqueda de información, pues uno le tocaba que la encicloprede a la aerobús a ver si encontrar algo de ese país. Ahora te metes a un wikitravel, por ejemplo, tu wikitravel.org, que es como Wikipedia, pones el país o la ciudad donde vas y te dice qué hacer, dónde ir, dónde quedarte, cómo es el sistema de transporte allá, en bus, en tren, avión, la visa. Tienes todo a un clic de distancia, la parte de la información, la parte del alojamiento, pones el lugar que he estado o de viajar, pones el EPS donde estás, te muestra cuáles son los hoteles al lado, dónde quedarte, los precios, todo es como que tan fácil. Hay herramientas para los viajeros de los mochileños como Couchsurfing.org, que son redes de alojamiento global donde te prestan casa gratis para viajar. Entonces, si uno utiliza esas herramientas de tener casa gratis en todo el mundo, hay veces en París o lugares costosos. Si aprendes a manejar los piquetes aéreos, si aprendes a manejar las millas, pues, ¿cómo me van a decir que viajar es costoso? Entonces, hay formas de viajar incluso gratis en este momento. Entonces, los que dicen que yo no puedo viajar, es más bien un pájaro mental que se hace en ellos para sentirse bien de porque ellos pueden o no pueden. Yo digo, todo el mundo puede. Algunos van a empezar de pronto a decirle, entonces, mi hijo, váyate haciendo auto-stop, váyate echando dedo, quédese en Couchsurfing, que está tan sin plata, entonces vaya a los centros comerciales y coa comida, por ahí quede limpia. Yo nunca fui tan guerrero, tan mochilero. Yo fui más mochilero cinco estrellas, pero porque soy emprendedor y soy mochilero, entonces siempre vi la forma de ganar dinero mientras viajaba. Pero, incluso, como te digo el ejemplo, hay formas de viajar hasta gratis. Daniel, ¿qué considera usted que debe tener en cuenta un viajero antes de escoger su destino? Lo primero que tiene que tener en cuenta es el bolsillo. Entonces, en vez de quedarse, yo quiero viajar, yo quiero viajar, ponerse una fecha, es muy distinto, yo quiero viajar, qué bueno viajar, a decir, no tengo plata hoy, pero el 20, de tal mes, de tal año, me voy a meter un viaje por este, este, este país. Y así, la platica le va llegando. Tal vez le va a tocar un ahorrito menos aguardintico, menos rumba, pero cuando uno tiene algo ya materializado, más definido, con fechas y todo, pues es más fácil de que le llegue el ahorro y que se le materialice. Entonces, yo soy un soñador, pero un soñador con los pies en el suelo, como tiene que ser. Daniel, ¿qué consejos le puede dar a las personas que quieren empezar a viajar o que ya lo hacen, pero que no son muy expertas y tienen muchas dudas al respecto? Que las dudas se las van a ir solucionando mientras que lo hacen. Al principio, mucha gente como que espera tener todas las respuestas ya perfectas, pues la verdad es que que eso no funciona así, uno primero lo empieza a hacer y después se le abriendo el camino. No sé, alguien que quiera venir de Bogotá a Medellín, quiere ir a Medellín, pues no sabe toda la ruta que va a ir transitando, tal vez viene en la noche la luz, ilumina un poquito el camino, pero mientras que va andando se le ha ido iluminando el camino. Eso mismo pasa con los sueños, quieren viajar, empiezan, muevan las nalgas, es el primer paso, pero se quedan en querer, tienen que empezar. Bueno, pero hablemos de la experiencia de los viajes, como sabemos hay experiencias buenas y hay experiencias difíciles, pero de las dos se aprende. Daniel, nos gustaría que le compartiera a nuestros oyentes de mentes diversas aquellas experiencias buenas y no tan buenas. Te cuento que no he conseguido todavía la primera experiencia difícil de viajar. Me gustaría hablarlo hasta con un médico que me diga porque yo nunca me he informado ni siquiera viajando, no sé si es al estar contento que te suben las defensas del cuerpo, la misma serotonina que estoy, pero ni siquiera una gripa me da al viajar. Entonces cosas malas no, pues hay gente que hoy no, la experiencia que se me perdió la maleta, sí se me han perdió maletas, pero no por qué preocuparte con las cosas. En este último viaje, por ejemplo, me fui, iba para Serbia, no, me di cuenta que Serbia no era de la Comunidad Europea, llegué allá, me metieron a la estación de policías, me deportaron y yo disfruté todo ese proyecto. Uno tiene que aprender a disfrutar y a la descrecer de las experiencias que te pagan negativos, si es que se le puede decir negativo. Lo más bien un problema es algo positivo porque es de ese problema que vas a crecer como persona. ¿Y experiencias bacanas? Uy, que quiero que Dios no se haya podido desbrotar. Fue en Tailandia, me acuerdo que estaba dejando en el sur de Tailandia por la parte de la isla, yo soy de escalador. Y justo iba en una isla que se llama Cravi, uy, me acuerdo que iba caminando, caminando, cuando veo una isla privada de escaladores, había como una minicomunidad de escaladores. Fue como los que hicieron la película La Playa, algo así. Playa perfecta, solamente escaladores, rocas por todas partes, comida del sur de Asia, que también es la mejor del mundo, masajistas asiáticas, noche del hotel de cuatro dólares, gente al rey del mundo. Daniel, diferentes cosas acompañan al viajero cuando está en su aventura, por ejemplo, libros, objetos personales, fotografías, entre otros elementos, pero hay algo en especial que acompaña a la mayoría y es la música. Para finalizar, nos gustaría que le contara a la audiencia de Mentes Diversas cuál es su canción favorita para viajar o aquella que tiene un significado muy especial y por qué. Como te dije ahorita, creo que era DJI aunque de música electrónica. Ya no soy un rumbero rumbero pesado como antes, pero sí me gusta mucho la música electrónica. Entonces, estoy como que escuchando como eso siempre. Y cuando me quiero relajar, hay una artista que se llama Snatham Kaur, Snatham Kaur, que es como música, música hindú, relajante, con una vibración para dormir, para relajarme. Me gusta mucho ella, es la Kaur. Ese fue Daniel Tirado, bloguero experto en viajes. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en Mentes Diversas, un programa de la Universidad Central. Gracias por invitar esto, pero antes de que haya aprendido algo de estudiar un poquito, pero ya los que quieran dar más profundizar de eso, ahí está el blog, dineroencantales.com, viajandosinpapelinico.com, pero sobre todo el primero, para enseñarles no solamente viajar e inspirarlos, sino también cómo monetizar cualquier cosa que ustedes hagan, así sea una habilidad de cómo enseñarles a dar un lloro, cualquier tema se puede monetizar en internet y cómo aprender a ganar dinero virtual para poder vivir dejando. Nos encontramos en Mentes Diversas en Sintopía Radio explorando el mundo de los mochileros de la mano de Daniel Tirado. quien nos habló de su experiencia como mochilero recorriendo el mundo y viviendo, además también trabajando mientras está de viaje. Eso último que usted menciona, Camila, es muy interesante porque uno se pregunta al escuchar a Daniel si realmente es posible viajar, disfrutar y a la vez generar ingresos y resulta que sí, de hecho existen muchas personas que lo hacen y se llaman nómadas digitales. Así que para saber más sobre este tema, este nuevo concepto que pone en un mismo lugar el trabajo y el placer, les presentamos la siguiente nota sobre lo que puede ser la carrera del mañana, los nómadas digitales. Un nómada digital es un profesional que usa las nuevas tecnologías para trabajar y que lleva a cabo un estilo de vida nómada. Por lo general, los nómadas digitales trabajan de forma remota desde casa, cafeterías o bibliotecas públicas en lugar de hacerlo en un entorno de trabajo estable. El nomadismo digital es a la vez un movimiento y un proceso socioeconómico y laboral del siglo XXI. Aún en su fase inicial, que supone una fuerte liberación del profesional respecto a sus barreras geográficas, rutinas y horarios fijos, suele también contribuir a la ruptura de las jerarquías y estructuras laborales tradicionales. Un nómada digital acostumbra a vivir un estilo de vida basado en una gran libertad geográfica, viviendo donde quiera por el tiempo que quiera. Aunque viaja mucho o vive en lugares distintos, no es un viajero tradicional, pues su trabajo siempre lo acompaña. Entre las motivaciones más frecuentes para adoptar este estilo de vida nómada, podemos hablar de una mayor calidad de vida, la opción de poder pasar más tiempo con la familia, flexibilidad geográfica, elegir vivir en climas más amables y disfrutar de viajes a largo plazo y ser dueño de su tiempo. Los nómadas digitales utilizan las nuevas tecnologías de la comunicación, sobre todo Internet y aplicaciones de software, de las cuales dependen para cumplir sus objetivos laborales. Sus herramientas de trabajo indispensables son los ordenadores portátiles, smartphones y tablets. Para muchos, también los equipos de fotografía y de video. Habitualmente trabajan desde espacios de co-working, cafés, librerías o bibliotecas públicas y desde home office, lugares con buena conexión a Internet. Estás escuchando Mentes Diversas en Sintopía Radio. Nos encontramos en Mentes Diversas hablando sobre los mochileros, su forma de ver la vida y por qué hacer turismo mochilero. Ya hablamos desde la perspectiva sociológica de cómo son considerados como una subcultura con impacto en la sociedad y charlamos con Daniel Tirado, mochilero experto que ha recorrido el mundo pero también nuestro país. Esto último que usted menciona, Camila, es un punto muy importante porque se piensa mucho en el viaje mochilero como algo internacional, de irse muy lejos y de hecho hay mucha gente que conoce diversos lugares del mundo muy bien pero si les preguntan por lugares de su país escasamente los más turísticos. entonces creo que es un poco triste que no consideren la casa su propio país como algo digno de recorrer. Claudia, esto mismo piensa nuestra siguiente invitada Marcela Mariscal. La historia de Marcela es muy especial ya que ella vivió durante mucho tiempo en Londres donde trabajaba como guía en una empresa de turismo que esquivaba Colombia de sus rutas por Latinoamérica. Así que se enfocó en promocionar nuestro país con todas sus fuerzas y empezó con un blog en inglés sobre Colombia que se convirtió luego en un referente colaborativo en el mundo. Hola a todos qué rico estar acá mi nombre es Marcela Mariscal escritora del blog Colombia Travel Blog y coescritora del libro Si se puede vivir viajando. Marcela bienvenida a Mentas Diversas en Sintopía Radio la emisora de la Universidad Central. Muchas gracias por la invitación. Bueno Marcela al conocer su experiencia sobre la promoción de Colombia como un destino digno de visitarse por cualquier viajero cuéntenos por qué viajar por Colombia. Pues la pregunta es por qué no Colombia ofrece de todo hay para toda clase de viajeros se puede ir desde Hotel Cinco Estrellas hasta Villita Chiquita en un pueblo que nadie ha oído hablar entonces el abanico de la oferta colombiana es enorme. Bueno a partir de eso Marcela ¿cómo es hacer turismo mochilero en Colombia? Hacer turismo mochilero en Colombia ahora es mucho más fácil que antes antes los mochileros que llegaban pues fueron los que se atrevieron a entrar al país hace unos ocho años cuando nadie venía aquí entonces había muy poquitos hostales generalmente había hostales solamente en las ciudades principales pero ahora ya la oferta es amplísima y hay muchos tipos de mochilero en Colombia se cree que el mochilero es el marihuanero mechudo que huele feo y resulta que no ahora hay una tendencia enorme que está creciendo tanto en Colombia como en el resto del mundo que gente que se queda en hoteles cinco estrellas son mochileros pero que tienen plata para quedarse en un hotel rico y luego van a hacer las actividades que haría cualquier mochilero o al revés la gente también está buscando más experiencias más íntimas como por ejemplo las posadas turísticas en Colombia donde se puedan quedar con familias que les muestre cómo es el día a día en Colombia y van y gastan más plata en las actividades disponibles entonces digamos que la visión del mochilero me parece a mí ha cambiado un montón se ha considerado al mochilero como una persona que viaja sola o con amigos pero con el tiempo se ha venido presentando un fenómeno muy interesante y son las familias mochileras que dejan de lado la comunidad y se enfrentan como a la aventura del viaje aparte de una mochila en hombro con el bebé con la familia entonces cuéntenos cómo es la experiencia de viajar haciendo turismo mochilero en familia es una experiencia hermosísima y todo depende de la actitud depende de dejar uno un poco toda esta presión social que tiene uno que todo el mundo dice pues que cuando uno tiene hijos entonces hay que echar raíces y por el contrario yo bueno tal vez yo sí creo que hay que echar raíces pero pueden ser raíces en muchos países uno puede dejar raícitas en todos lados yo creo que viajar con familia es maravilloso uno ve los vecinos de forma completamente diferente como los vería viajando solo o en pareja es muy lindo ver los vecinos a través de los ojos de los niños de hecho nos pasó que en Europa en Londres yo viví en Londres 10 años y volví el año pasado con María del Mar y con José y visitamos la abadía de Westminster que yo había ido 100 veces pero esta vez hicimos una búsqueda del tesoro entonces a María del Mar cuando llegamos a la abadía le entregaron una hojita y tenía que encontrar ciertos tesores lo que yo aprendí en esa hora y media que pasamos allá no tiene precio aprendí muchísimo más a través de esta búsqueda del tesoro con María del Mar que si yo me fuera con una audio guía a recorrer la abadía entonces depende mucho de la actitud hay que desprenderte de muchas cosas hay que hay que tomarse el tiempo y básicamente estar preparados para lo que se presente Marcela ya que nos habla de sus destinos recomiéndenos alguno para visitar pues mira yo quisiera no como no segmentar Colombia para sitios para ir con niños porque es que resulta que yo creo que todos los destinos son para ir con niños siempre y cuando tú se los comuniques bien y te adaptes a las circunstancias por ejemplo Chocó es un destino que no es fácil digamos que la la oferta hotelera es reducida hay muchos mosquitos en fin yo creo ese por ejemplo es un destino hermosísimo para ir con niños siempre y cuando uno vaya bien preparado no sé ir a San Agustín por ejemplo tampoco considero que la gente en Colombia o los extranjeros piensen ir a San Agustín con niños pero sí se puede se puede ir a montar caballo ir a ver el nacimiento del río Magdalena eso no tiene precio por Dios eso nunca se le va a olvidar a un niño otro destino que de hecho es algo en lo que quisiera yo enfocarme ahora son los territorios de paz entonces no sé por ejemplo los cerros de Mavecure hay que explorar un poquito más allá de las piscinas y la playa que es como lo que buscan los papás para cuando viajan con niños te contaba nosotros estuvimos también en Portugal el año pasado hicimos un tour gastronómico de dos semanas y fue prácticamente dos semanas tomando vino desde que amanecía hasta que anochecía y entonces uno se pensaría eso no es un viaje para hacer con niños y nosotros efectivamente lo hicimos con María del Mar y ver cómo María del Mar exploraba los viñedos cómo entraba estas cabas antiquísimas más oscuras llenas de telarañas y llenas de historia a ella se le abrían los ojos y se emocionaba entonces otra vez repito yo creo que no hay no hay destinos que no sean para niños sino que hay que acomodarse uno al destino y preparar al niño para el destino bueno nos encontramos con Marcela Mariscal bloguera experta en viajes quien ha promocionado Colombia como destino turístico imperdible y quien además realiza turismo mochilero en familia me gustaría retomar un poco sobre el aprendizaje a través del viaje hay cosas que no se aprenden en un aula ni por ningún método sino que se aprenden viviendo una experiencia entonces hablemos un poco de qué es lo que usted ha aprendido sobre el país viajando y conociéndolo en territorio como tal pues yo creo que todo lo que tú aprendiste de geografía y de historia en el colegio se refuerza con el hecho de viajar a esos destinos entonces por ejemplo yo tengo en mi cabeza el mapa de Colombia y no solo de Colombia sino de Sudamérica también muy claro en mi cabeza porque yo lo recorrí por tierra entonces para para mí digamos que en el colegio de geografía no era una materia que me llamara mucho la atención pero ahora la amo porque porque me acuerdo del de la carretera que cogimos para llegar del río tal o tal parte o cuando estuve yo mochileando por Sudamérica que hice todo Sudamérica por tierra creo que esa es la digamos que es como la continuación del aprendizaje vago que haces en el colegio es la esa capacidad de poder visualizar en tu mente el mapa del mundo y saber dónde estás reconocer los idiomas ser capaz de cerrando los ojos volver a oler como olía Perú por ejemplo o como huele Argentina eso solo se logra viajando Marcela siguiendo con el tema de aprendizaje y lo que se logra aprender viajando desde su experiencia cómo contribuyen los viajes al desarrollo social y de personalidad de aquellos niños que viajan junto a sus padres pues yo creo que principalmente es aceptar la diversidad como un hecho natural yo creo que si más niños viajaran habría menos conflictos menos guerras porque porque los niños son niños entonces María del Mar no ve no ve colores no ve crianzas no ve diferencias sociales porque para ella para ella todo eso es normal y cuando ella cuando ella viaja ella ella lo que está haciendo es recibiendo toda esta información y aceptándolo entonces yo creo que yo creo que para el futuro de cualquier país y para el futuro de cualquier sociedad el hecho de de exponer a los chiquitos a todas estas diferencias a otra vez a los dolores a las culturas a aceptar al otro por lo que es y no esperar que la gente se adecue a uno ese es el éxito Bueno Marcela para las personas que quieren empezar a viajar tanto solas con amigos o en familia ¿qué recomendaciones les da para ir por Colombia? La recomendación máxima es arranque no esperen a nadie hagan su planeación tómense todo el tiempo necesario aquí yo creo que esto se ha vuelto como una competencia entre gente que todos queremos salir y dejar el trabajo botado pues para contestar tus preguntas concretamente no hay que probarle nada a nadie sigan su instinto no esperen a nadie y planeen muy bien para que el viaje sea verdaderamente rico Marcela muchas gracias por acompañarnos en Mentes Diversas de Sintopía Radio y esperamos que este año vengan muchos más viajes interesantes para usted y su familia Muchísimas gracias espero que así sea y que rico haber estado aquí con ustedes compartiendo toda mi experiencia Un programa para la gente que piensa diferente Mentes Diversas en Sintopía Radio Hoy en Mentes Diversas hablamos sobre el fenómeno mochilero desde diferentes puntos de vista y con invitados muy especiales que creo nos han dejado con muchos antojos de agarrar una mochila y salir a recorrer Colombia Claro que sí Claudia y por eso para ayudarles un poco más a nuestros oyentes les traigo una nota sobre las apps que les pueden ayudar a los viajeros a tener una mejor experiencia durante sus viajes Tenemos tres aplicaciones Eptop 3 que les recomiendo La primera es Food Sporting dicen que es barriga llena corazón contento Con esta aplicación podrás seleccionar una guía de restaurantes y bares a partir de tu ubicación El plus de esta aplicación es que no solo podrás ver los restaurantes que están en tu zona sino que también fotos y comentarios de los platos recomendados por los usuarios Si estás buscando una comida en especial esta aplicación ofrece la posibilidad de buscar por platos específicos y además te permitirá registrar los platos para que otros usuarios puedan ser recomendados En el top 2 tenemos TripIt esta aplicación perfecta para hacer el itinerario de uno o varios viajes además de tener un calendario con sus próximos viajes le permitirá registrar vuelos aerolíneas fechas de salida y fechas de llegada a la vez te permite llegar a un historial de todos los viajes realizados una serie de estadísticas y tener la posibilidad de compartirlos con otros usuarios viajeros la aplicación envía notificaciones para recordarles sus próximos vuelos y algunos tips de viaje y por último tenemos Perfect World Clock la diferencia horaria también puede ser un dolor de cabeza con esta aplicación tú podrás estar conectado con diferentes zonas horarias sin tener que hacer ningún cálculo matemático al tenerla obtendrás tanto la hora de tu ubicación actual como la de cualquier lugar del mundo tiene un diseño que permite tener una pantalla de día y una pantalla de noche un reloj digital o uno análogo y una interfase muy sencilla para ver las horas de todos los rincones del planeta esta es mi recomendación de la semana Mentes Diversas hemos llegado al final de este programa para gente que piensa diferente Mentes Diversas fue y será un gusto siempre compartir experiencias e información con ustedes gracias por acompañarnos y nos escuchamos en una próxima entrega de Mentes Diversas de Sintopía Radio la emisora de la Universidad Central los dejamos con la canción que más aparece referenciada en distintos blogs de viajes y playlists sobre viajes para que se llenen de buena energía y se motiven para buscar su próximo destino la canción es Born To Be Wild de Step & Work hasta la próxima un programa para la gente que piensa diferente Mentes Diversas en Sintopía Radio Mentes Diversas Mentes Diversas Mentes Diversas Mentes Diversas